El Congreso de Michoacán recibió una nueva solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa para mantenerse ausente del cargo por otros 180 días. El documento llegó a las 12.35 horas a la sede del Poder Legislativo. La solicitud fue entregada por el subsecretario de enlace legislativo Rubén Pérez Gallardo al presidente de la mesa directiva del Congreso Fidel Calderón, quien leyó el documento. Que tenga a bien autorizarme una licencia para continuar separado de mis funciones de gobernador para el que fui electo por un término de hasta 180 días contados a partir de la conclusión de la licencia de la que actualmente gozo. Este viernes, en sesión legislativa, se notificará al Pleno Camaral de dicha solicitud. El documento se enviará a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales para su análisis y dictamen. En sesión posterior se someterá a votación. Para Coasar TV, Fátima Paz. El Congreso de Michoacán tiene tres días para resolver la nueva licencia por 180 días que presentó Fausto Vallejo Figueroa este jueves al Poder Legislativo. Si el Congreso aprueba la solicitud antes del último minuto del próximo domingo, procederá a nombrar gobernador interino. Si lo rechaza, se deberá designar encargado del despacho del Ejecutivo. Este dictamen logra salir antes del domingo, pues entonces habría gobernador en cualquiera de las modalidades. Pero si no es así, se tendría que el mismo gobierno designar un encargado de despacho. Martínez, miembro del recién conformado bloque legislativo opositor a la bancada del PRI, insistió en esos dos escenarios, surgen por la solicitud de licencia, llega con el tiempo encima para ser analizada. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. La entrega de la nueva solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa pone fin a la especulación en cuanto a sus términos y abre el debate respecto a si se aprobará o rechazará. La bancada del PRI apuesta al voto a favor del Pleno Camaral y la permanencia de Jesús Reina como mandatario interino. Lo elemental y lo prioritario sería que se otorgara esta licencia sin ningún problema, sin ningún acto de querer figurar ante los medios de comunicación y que siga adelante el gobernador interino Jesús Reina García. Diputados opositores al PRI consideraron que nada está dicho aún y dijeron que actuarán según los preceptos de la Constitución local. Para Coasar TV, Fátima Paz. Aceptar o denegar la solicitud de licencia de hasta por 180 días que presentó el gobernador constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, al Congreso local son los únicos escenarios jurídicos. Es facultad del Congreso es aceptar o rechazar una licencia y es lo que tendremos que analizar. El presidente de la Junta de Conciliación Política, Alfonso Martínez, admitió la posibilidad de que se rechazará la solicitud de Fausto Vallejo. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que se siente enganchado para continuar dirigiendo las riendas del Estado durante la ausencia de Fausto Vallejo Figueroa. Declinó a hacer declaraciones en torno a la licencia de Fausto Vallejo, que fue entregada dos horas después de la entrevista. De que respecto de este tema, su servidor no hará ningún comentario, hasta en tanto el documento que cause todo este proceso, que vendrá sin ninguna duda, que esté en manos del Congreso del Estado. Antes no emitiré ningún comentario respecto de este tema. Tras la solicitud de la segunda licencia de Fausto Vallejo, ahora por 180 días, el Congreso de Michoacán tiene hasta el 21 de julio para aprobar el documento. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Un saldo de a tres policías federales muertos y cinco lesionados dejó la tarde de este jueves la emboscada de un grupo armado a elementos de la corporación registrado en los límites de Michoacán y Guerrero. El enfrentamiento se registró pasada las 16 horas en el kilómetro 278 del tramo Feliciano Las Cañas de la autopista siglo XXI. Se informó que entre los muertos se encuentra el oficial Joel Pérez Aguirre, de 34 años de edad, quien coordinaba el convoy de federales que circulaban a bordo de varias camionetas por dicha rúa, entre ellas las marcadas con los números 15.004, 12.381 y 14.815, mismas que fueron dañadas al recibir decenas de impactos de bala. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Los cuerpos de cinco personas aún no identificadas fueron localizados la mañana de este jueves en una brecha del municipio de Gobernista Tomatlán, Michoacán. Los cadáveres que presentaban diversos impactos de bala de los calibres 9mm y 38 Super fueron localizados a las 10 horas entre las comunidades de Las Cuchillas y 5 de Mayo, en una brecha que comunica a Buenavista con Tancitaro. Se presume que estas personas fueron ultimados en el mismo sitio, ya que se encontraron algunos cartuchos percutidos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.